¡Qué chévere, chévere! ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Yo voy a golpear! ¡Voy a golpear primero! ¡Buenas! ¿Está el encargado en 7 días? ¡Avecino reacido! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Muchas lindos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Diego Romero, gerente de ya los 7 días. ¡Ah, qué bueno! ¡Gracias! ¡Chévere, chévere! ¡Llegamos al fin!